Creo que los servicios sociales que fundamentalmente y el propio Sistema Nacional de Salud en unos pacientes como son los pacientes con Alzheimer que se vienen cubriendo por ambas fases que hay que integrar los recursos, yo creo que ya hay un tratamiento bastante equitativo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Servicios Sociales. Pero es cierto, es cierto que si no sería falta de coherencia por mí mismo, que falta esa integración sociosanitaria o estrategias específicas como la estrategia de enfermedades neurodegenerativas que creo que va a añadir un valor de una mejor atención, esa es la voluntad y desde luego lo que tenemos que seguir volcándonos es con el cuidador y cuidar al cuidador.